Y el ingeniero Alejandro Iuliano que va terminando de controlar todos los vehículos del TC Mouras que han terminado ya por el paso de la técnica. Gracias por recibirnos, como siempre Alejandro, comenzando una nueva temporada más con la gente de la CTC y un clásico de enero, el Mouras. ¿Cómo te va? Buen día y buen año. Buen día para vos, para todo el equipo campeones, buen año también. Sí, arrancando la primera fecha del Mouras. Así que, bueno, con un poco de calor, pero bien. Hubo mucho trabajo, hablando del Mouras. Algunos cambios técnicos, buscando la performance de algunas marcas que tal vez no estaban del todo competitivas. Bueno, habrá que esperar, imagino, varias carreras o un par de carreras al menos para sacar conclusiones. Sí, el Mouras venía funcionando muy bien. Creemos que había que hacer algún pequeño retoque con la marca Chevrolet, algunos detalles que consideramos que era oportuno hacer esos cambios. Y bueno, la verdad que el Pista Mouras y el Mouras arrancaron muy bien, por lo menos en esta parte parcial del fin de semana, muy parejo. Un nivel de pilotos impresionante, la verdad que está muy, muy firme en ese sentido. Así que, bueno, nada, hay que esperar que pasen las fechas como para ver cómo está todo. ¿Qué faltaría, entiendo, algún usuario de Torino? El año pasado estaba la escuadra de Trota, funcionaba muy bien, lo acaba de demostrar hace minutos, estaba Teti, ascendió al TC Pista y después no hay más. No, es raro, digamos, tiene el potencial la marca, evidentemente 2-4 en clasificación, prácticamente empataron en la serie, digamos, los tiempos con respecto a la primera serie donde ganó Fahín. Así que creemos que está muy, muy competitiva, la marca está muy bien en términos reglamentarios y seguramente durante el año se irán sumando. Será la vedette del 2023, al menos en las primeras fechas y sobre todo en las pruebas. La tuerca central, ¿cómo viene ese proyecto que desde ahora implementa el turismo carretera, Alejandro? Bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de tuerca central, todos los materiales y demás, ya están todos entregados en Fadre y entregados parcialmente a los equipos para que empiecen a trabajar. Tenemos más, o aproximadamente un mes al inicio del campeonato, tenemos un tiempo considerable. Los distintos proveedores de pistolas han ingresado al país cantidades necesarias para poder abastecer a los equipos. Así que en ese sentido, en términos de provisión estamos muy bien y en términos de lo que fue la prueba fue satisfactoria. Así que ahora lo que falta es un entrenamiento en cada uno de los talleres. Se puso a disposición la gente de FT con su banco de pruebas para capacitar a los equipos, para llegar un poquito mejor al inicio del año. Así que creo que estamos bien. Seguramente en las primeras carreras va a haber algún ajuste que tendremos que hacer, que tendremos que ver en términos de seguridad. Seguramente hay cosas para ajustar, para tener en cuenta. Y bueno, conforme vayan pasando la fecha, vamos a tomar nota y vamos a hacer todas las sugerencias necesarias. A priori, Alejandro, ¿qué sería lo más complejo? O si hay alguna preocupación. Mira, al ser un sistema que se ajusta con una pistola eléctrica, la manera de sujetar la llanta, teniendo en cuenta que atrás de los rayos está el cálipo y demás, puede ser un riesgo para la mano del operario, digamos, del mecánico que agarra la llanta. Entonces hay que ver cuál es el mejor procedimiento para hacer, en el caso que hagamos la carrera de cambio de neumáticos, el mejor procedimiento para agarrar la llanta, para ver qué ok tiene la persona que ajusta para que sea seguro el trabajo. Me parece que son esos detalles que a medida que vayamos trabajando vamos a ir viendo y básicamente tratar de resguardar la integridad de los mecánicos con un sistema nuevo. Me parece que está ahí el tema a ver, a generar un poquito de docencia con lo que ha pasado en otras categorías en el mundo, que hemos visto que estos problemas pueden suceder. Y bueno, tratar de estar un poco precavido para que no nos pase a nosotros. En la adaptación de todo este sistema, ¿hay alguna marca que sea un poquito más compleja como para hacer las modificaciones necesarias? La realidad es que el Ford tiene la misma llanta, digamos, tanto adelante como atrás, el mismo desplazamiento de llanta, y para poder lograr la trocha necesaria hay que hacer algún ajuste en la parrilla. Es un ajuste menor, un ajuste que los equipos están capacitados para hacer, tienen todo el conocimiento y hemos dado las sugerencias necesarias, y ya entiendo que están trabajando, hemos hecho alguna prueba y realmente queda bien. Así que no va a haber problemas de cara al inicio del campeonato. El resto de las marcas usan otro tipo de llanta en el eje delantero, una llanta de desplazamiento 170, que antiguamente era de 180, y esos 10 milímetros de desplazamiento que hicimos para la nueva llanta en la matriz evita el uso del separador y llegarían a la trocha sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de modificación en las parrillas. En las pruebas de Olavarría, Alejandro, ¿habrá algún trabajo en particular tuyo, del resto de la parte técnica de la CTC? La prueba, digamos, en Olavarría de los equipos es propia de los equipos, entonces ahí seguramente aquellos que vayan a probar y que decidan probar, vamos a estar en comunicación permanente para poder tener toda la información de la prueba, tomar esa información, procesarla y distribuirla a los equipos. A grandes rasgos, porque tal vez quien lo entiende es un tanto engorroso, los principales cambios reglamentarios en el turismo carretera, Alejandro, si los podemos repasar. Bueno, básicamente tiene que ver con el peso, nivelar las cinco marcas con el mismo peso, después generar un poquito más de carga tanto a la marca Doge como a la marca Chevrolet, y no mucho más. Son cambios que no son tan grandes, son importantes, pero no creo que vaya a tener, sí por ahí para la marca Doge va a generar un poquito más de performance en la hora de clasificar, que lo que vimos a la hora de correr la carrera la marca está firme, de hecho, si uno mira la estadística de las finales, las cantidades de Doge dentro de los 10 primeros a las finales, es muy superior a la hora de los 10 primeros en clasificación. Así que creemos que le está faltando ese poquito en clasificación y que esa seguridad para poder hacer esa vuelta rápida la van a conseguir con esta carga. Y con Chevrolet era la marca que, en términos numéricos de carga, era la que estaba un poquito más perjudicada, y consideramos que este es un buen año para poder generar ese poquito más de carga y que la marca esté un poquito más firme. Así que, bueno, nada, vamos a esperar 4 o 5 fechas y a partir de eso vamos a ver si hay que hacer algún ajuste más. El reglamento queda abierto ante cualquier situación para el cambio. ¿Y cuál es el panorama de Toyota del Camry que el año pasado, bueno, fue la gran noticia la llegada de ese modelo a la categoría? Nosotros lo que pudimos ver, que después de hacer los cambios técnicos, la marca tuvo un buen rendimiento, lo que tiene que ver con la cantidad de autos entre los 10 primeros en clasificación, tuvo un rendimiento parecido a Torino y en final es lo mismo, un rendimiento muy parecido a Torino. Consideramos que en términos reglamentarios no hay que hacer cambios de cómo terminó, así que, bueno, vamos a arrancar cómo terminó, vamos a esperar algunas fechas y si vemos que no es consistente, no se mantiene esa performante, haremos algún ajuste, pero todo hace pensar de que la marca va a funcionar bien. En el motor no hay ningún cambio para Toyota. Va a seguir tal cual terminó el año pasado. Muchísimas gracias, muy gentil Alejandro Iuliano. Gracias a ustedes, saludos.